Escúchame, me tienes que cantar el elefante trompita, ¿me cantás el elefante trompita? Yo tengo un... ¿me cantás el elefante trompita? Cantame el elefante trompita, dale, yo tengo... dale Yo tengo un elefante trompita, papá Yo tengo un elefante que se llama... Bueno, dale, y cantamos Bueno, yo toco y cantamos trompita Bueno, yo tengo un... Dale, cantame Yo tengo un elefante que se llama... Bueno, dale, yo toco ahí, dale Pero... Y cantame Yo tengo un elefante que se llama... Trompita ¿Me cantás el payaso Plim Plim? El payaso... Papá Mamá, mamá, las cosas... Las cosas, papá Las cosas, papá Las cosas, papá Las cosas, papá ¡Ups! 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 Lo estás tirando a propósito ¿Me cantás el payaso Plim Plim? Sí El payaso ¡Ups! 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 Lo damos, papá ¡Ups! 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 ¿Qué? Las cosas mentiras Muchas gracias A vos, mi amor Muchas gracias Sí 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 De vos Me cantás el payaso Plim Plim Sí El payaso ¿Le decís chau a la cámara? Sí Decile chau A la abuela decile chau Que te vas a estar mirando Decile chau abuela Decile chau abuela Me mandas un chau Así, con la mano Haces chau, decime ¿Me decís? ¿Qué? Bueno, chau Ups ¿Qué? designed Hacer Ni ¿Qué? Liste Ba-ba ¡Gracias!